Bueno, nos llama Juan Pablo Marrón. Creo que tiene una entrevista internacional. No sé, ¿cómo andará con el italiano Juan Pablo? Sí, mal, está muy mal. ¿Tendrá traductor Juan? A ver, que lo ayude, a ver. Bien, compañeros, aquí estamos. Continuamos en lo que es la previa de la despedida del chino Recova. Y vamos a darnos otro lujo, porque tenemos a un traductor de lujo. Estamos hablando del señor Iván Zamorano. Lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar un poco. Porque no entiendas, te entiende mucho español. Exactamente. Muy bien, él entiende mucho. ¿Vos con el italiano te costó llevarte bien o de arranque ya tuviste una química con el idioma? Siempre cuesta un poquito adaptarse. Sí, pero como es un idioma latino, entonces hay un poquito más en forma. ¿Cuántos idiomas hablás vos? ¿Tres? Sí, tres solo. ¿Te parece poco? ¿Tres es un montón? Bueno, en Sudamérica hablo más. Hablo ocho. Venezolano, chileno, argentino, colombiano. Pero después es español, italiano y... Alemán. ¿Alemán también? Sí, sí. Ah, pero es un lujo lo tuyo, un hombre muy culto. Estuve en dos años en Suiza. Exactamente. Donde me pusieron al colegio, al primer día que llegué me pusieron al colegio a aprender alemán. Perfecto. Bueno, ¿lo ayudamos a Francesco Toldo? Una leyenda del fútbol italiano. Bueno, yo te voy a preguntar y el señor va a traducir y después vas a responder y el señor va a traducir de nuevo. Va a entender seguro. Perfecto, perfecto. Bueno, Francesco, ¿cómo te estás preparando para la despedida del chino Recova? ¿Qué recordás de él? ¿Qué viviste con él? ¿Preparando? No, no, no. ¿Qué te acordás de él? Para venir aquí y estar a la altura de un adiós del chino. ¿Qué te acordás del chino Recova como jugador cuando llegó a Inter? Lo que ha sido el hecho de haber compartido tantos momentos. El chino es micidio, es micidio cuando tiene la palla al pie. Puedo, por 80 minutos, se adormenta, dorme. Pero por los otros 10 minutos, cuando se la ha, encroce los palos, jugada la partida, vinta. El chino era mágico. Estaba dormido a lo mejor 80 minutos, pero aparecía 5 o 10 minutos y así marcaba la diferencia. Muy bien. ¿Lo pudiste ver hace mucho que no lo ves al chino Recova? Sí, es venido a Milán un poco tiempo hace que le hemos dado un premio, la maglieta de Inter. Y después era de tanto que no lo vedevo, 7 o 8 años, sí, de tanto. El año pasado vino a un homenaje, Francesco está a cargo de Inter Forever, que es la gente de los veteranos de Inter. Y el año pasado cuando fue el chino le dieron un presente delante de todo el estadio, delante de toda la gente. Pero hace, del año pasado, 7 o 8 años que no lo veía. Perfecto, muchísimo tiempo. Y bueno, ¿y cómo estás vos en relación al fútbol? ¿Extranías un poco el fútbol? ¿El hecho de seguir vinculado en el día a día, de algún modo, te hace estar cerca? No, yo he estado 3 años de entrenador de los porteros de los jóvenes de Italia. Y luego guardo el calcio con distaco, porque no es más el calcio de antes. Cuando había gente como él, era mucho más difícil. Y entonces me ocupo de la leyenda del Inter. Perfecto. Ese tuvo 3 o 4 años entrenador de los porteros de la selección italiana. Trabajó con la federación. Y bueno, después dice que ahí se dio cuenta que el fútbol no es el mismo. Y empezó a trabajar ahora a cargo de las leyendas del Inter, del Inter Forever. Así que está feliz en lo que está haciendo. Muy bien. Bueno, hoy vas a tener muchos jugadores muy importantes. Zamorano, la estrella máxima de... Un jugador importante. Uno peor. Uno más ocho. Va a venir Valderrama también. Estamos hablando de jugadores, bueno, Recova. ¿Vas a jugar para el equipo de Recova o no? Porque van a cambiar, ¿no? Van a ser un tiempo y un tiempo. No lo sabe. No lo sabe. No se sabe. Perfecto. ¿Le tenés miedo a un remate de Recova de media distancia? Viste que de afuera le pega... ¿No hay una paura de nunca? Ormai yo tengo 45 años. El chino es el más joven. Seguro que hoy me hará gol. Esperamos pocos, pero seguro que me lo hará. Tiene 45 años. Seguro que le hace gol el chino hoy día. Bueno, la última. Te quiero preguntar por el fútbol italiano. Por lo que es la selección de Italia. En los preparativos para torneos importantes que se vienen este año, exactamente. ¿Cómo la ve después lo que fue el Mundial, más o menos? Es difícil. Son siempre buenos jugadores, pero respecto a prima, han más dificultad, porque son salidos un poco los competidores, que serían Germania, Inglaterra, España, lo mismo Belgio. Entonces es más difícil respecto a prima. Pero son jóvenes. Y la Italia ha una confianza en esta nacional. Con respecto a años anteriores, a Italia le está costando un poco más. Han salido equipos que están mucho más fuertes. La Alemania, la España. Pero que de alguna manera, yo creo que está haciendo todos los esfuerzos para hacer unos grandes campeonatos. Perfecto. Bueno, un lujo el traductor. Extraordinario. Extraordinario, Iván. Extraordinario. Como siempre, ¿eh? Es più giovane. Guarda que giovane que es. Guarda. Yo sueno più vecchio. O sea, soy más viejo que él. Yo tengo 49. Este tiene 49. Están los dos intactos, ¿eh? Están los dos muy bien. Sí. ¿Se pueden quejar? Sí. En forma. Estamos en forma, ¿no? El codo en podió olio, ¿cuá? En podió... ¡I! De jugar. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias, ¿eh? Francesco. Gracias, ¿eh? Un lujo. Bueno, y el traductor. ¿Nos puede servir para toda la fiesta hoy? Sí, no hay ningún problema. Muy bien. ¿No viene un alemán hoy día? No, bueno. El inglés me cuesta un poquito más. Bueno, pero está muy bien. Hablas alemán o hablas cualquier cosa. Con un asado estamos listos, ¿eh? Estamos listos. Vamos a invitar. Gracias. Bien, compañeros, hasta aquí el testimonio de Francesco Toldo y del traductor que hemos tenido para Sport y para Tays Sports, Iván Zamora. Muy bueno. Gracias, TV Padelaza. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.